Bueno, vamos a explicar la técnica del take down por el empujón. Es exactamente muy parecida al double leg, pero en este caso no levantamos el compilante, simplemente la empujamos hacia atrás en cuerpo. Igual que antes, la distancia, tenemos distancia, bajamos el cuerpo, centro de la verdad, entramos. Pero ahora, en vez de elevar, lo que hacemos es clavar nuestro hombro en su vientre, al mismo tiempo que tiramos las cordas hacia atrás. ¡Vamos a la distancia! ¡Legos!